Los seguimientos con cámaras ocultas dejaron al descubierto cómo los integrantes de plazas de vicio se proveen y venden las sustancias ilegales. Para esto utilizaban viviendas desde las cuales vendían cada dosis, al igual que bancas y árboles y demás elementos que permitían camuflarlas y así evitar ser capturados con los alcaloides. Luego de lograrse establecer este modus operandi se inició la investigación para soportar ante la autoridad judicial el material probatorio contra este grupo de personas dedicadas al tráfico de droga y lograr su captura por orden judicial. Entre los detenidos se encuentran integrantes de los grupos delincuenciales como Los Calvos, La Milagrosa, El Coco y Palenque Picacho, con injerias criminales en los barrios San Pedro, Laureles, Lorena, El Salvador y Palenque. En total fueron 13 hombres y tres mujeres, todos mayores de edad. Materialización de 16 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de sustancias estupefacientes. Es de anotar que estas estructuras delincuenciales se dedicaban al expendio de sustancias estupefacientes en los entornos escolares y en los principales parques del centro de la ciudad. Por otro lado, durante más de un año se realizaron seguimientos a El Negro, de 36 años de edad, cabecilla del Grupo Delincuencial Común organizado vía aducto, de igual manera a su coordinador y receptador conocido como el coste de 38 años, encargado de entregar los celulares hurtados para su transporte y modificación de los sistemas de seguridad. También fueron capturados en este procedimiento quienes son conocidos como Jonathan y Metrio, de 24 y 42 años de edad, ambos receptadores dentro de la estructura criminal. Por el delito de hurto y receptación han sido capturadas 2.428 personas y se han recuperado 2.544 equipos móviles en todo el área metropolitana en el 2019.